La mesa es mucha, hay gran necesidad Y pocos obreros al campo van Bueno, 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 por siempre cantaré Bueno, bueno, él es bueno, por siempre cantaré Hay un canto en mi corazón, alabanzas a mi Señor Con mis labios yo cantaré las grandezas de mi Rey Hay un canto en mi corazón, alabanzas a mi Señor Con mis labios yo cantaré las grandezas de mi Rey Y dice Su misericordia me ha alcanzado, su perdón me ha liberado Por eso hoy puedo cantar Bueno, bueno, él es bueno, por siempre cantaré Bueno, 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 por siempre cantaré Hay un canto en mi corazón, alabanzas a mi Señor Con mis labios yo cantaré las grandezas de mi Rey Hay un canto en mi corazón Bueno, señores, nos estamos despidiendo por aquí Aquí tenemos a Carlos Alonso ¿Estás listo, Carlos? Estoy listo Señores, saluden los que van para Santo Domingo Y los que también vinieron a apoyar No, no se vayan Ay, mírda Nach, mírda açétais Ok, ya te arreglaste, miren, miren que belleza Y ahora miren a Nani Que lo levantamos de madrugada Para estar con nosotros Ay hombre Hermano, hermano Ahí está el hermano Bueno, ya nos pasó Mándanos un saludo ahí Que nos vamos ya Un saludo ya, estas son las despedidas Finales Saliendo del aeropuerto Bendiciones Miren a Iri también Con 15 maletas Pero está bien Y ahora miren mejor ¡Hasta bien! Y se gwater, se gwater, se gwater Y seboten la bandera… La bandera de bandera, La bandera de bandera… Un candidato, un candidato、 un candidato Música Música Cuidado el paso. Y por aquí tenemos la muchacha. Por aquí tenemos la muchacha. Con la necesidad de salud y de salud. La edad. Y atrás tenemos los de fichas. Se van a ayudar. El hermano Miguel puede ser que se especializó en el área. Aquí está. Gracias. 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 ¡Gracias por venir a trabajar con nosotros! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!